¡Velaz porque no sabéis ni el día ni la hora! Yo tampoco, no voy a ir de listo, no sé lo que va a pasar ni de aquí a un segundo. Pero bueno, en el Evangelio hoy el Señor termina diciendo esto, ¡Velaz porque no sabéis ni el día ni la hora! Y antes pone un ejemplo de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, que son aquel grupo de diez vírgenes que estaban esperando al esposo el día de las bodas. Y entonces algunas de ellas con su lámpara de aceite, pues salieron apresuradas sin proveerse, a previsionarse de aceite por si acaso se acababa. Y otras cinco de ellas sí que cogieron unas alcuzas, unas cantimploras, donde llevaban aceite de sobra y cuando a las primeras les acabó el aceite y se quedaron sin aceite, fueron a pedir a las otras y dijeron, no, porque si os damos aceite a vosotras, entonces nosotras nos quedamos sin aceite. Total, que se quedaron todas dormidas y cuando llegó el novio de noche, sin avisar, no sabéis ni el día ni la hora, pues entraron con él las vírgenes prudentes que tenían aceite, a las otras se les había acabado y entonces el señor, el novio, les dijo, vosotras os quedáis fuera, no os conozco. No las perdamos de vista, que llevemos siempre el aceite de la gracia en nuestros corazones. Vamos. ¡Gracias!